Meridiano Televisión presenta Rienda y Galope En nombre de Movistar, estamos donde tú estás Amigos del Coleo, sean todos bienvenidos hoy a Rienda y Galope Vamos a estar desde Maracay, en la manga Veteranos de Aragua Con el 49º Campeonato Nacional de Coleo de la máxima categoría La categoría A, hoy en Rienda y Galope La Federación Venezolana de Coleo La Asociación de Coleo del Estado de Aragua Y el Instituto Regional del Deporte Les presentan el 49º Campeonato Nacional de la Categoría A En homenaje al tricampeón nacional Alexander Suárez En la manga Veteranos de Aragua de la Ciudad Jardín de Venezuela, Maracay La manga Veteranos de Aragua va a ser el escenario para este 49º Campeonato Nacional De la máxima categoría de nuestro deporte nacional, como es la categoría A Evento que va a contar con la presencia de 14 estados de todo el territorio nacional Y se adjudica otro premio en talleva legendaria y en la hacienda vaca Estamos celebrando la primera copa con menabe a Santi, nuestro querido Alexander Suárez Y estamos disputando la copa de la batería Carlos Lleró aquí en nuestra manga Veteranos de Aragua El ganado ha sido muy bueno, la competencia se está desarrollando en un nivel que se esperaba Nivel óptimo del coleo, la máxima categoría Y esperemos que todo culmine bien, tenemos buenos jueces, buenos coleadores Buena organización de parte de la Junta Organizadora del Campeonato Integrada por la Asociación de Coleo y el IRRA, el Instituto Regional del Deporte Araguaño Bueno y gracias a ello estamos desarrollando ya el tercer campeonato aquí en Maracay Comenzamos con lo mejor del coleo, nuestro deporte nacional y estas grandes ligas La categoría A Dixon Moreno en el Arlequín Y rápidamente consigue una efectiva el coleador del estado Cogedes, Dixon Moreno en Arlequín, Aragua El estado anfitrión de este campeonato de la categoría Lissandro Hernández en Juan y Punto Efectiva para Lissandro Hernández, se va al suelo Dixon Moreno cuando se incorporaba al turno Y el toro es para Carlos Adrián en Palaceda Coleada efectiva para Adrián del estado Sucre Anzuategui, Cristóbal Clavo en Don Nicamor Cuatro coleadores, cuatro minutos, es el tiempo reglamentario por la Federación Venezolana de Coleo para cada turno Coleada efectiva Aragua con el toro Dice el juez central Lissandro Hernández, se lleva a dos en este turno Aragua, el campeón defensor para esta temporada 2009 Bueno amigos, turno productivo, cinco efectivas hasta el momento Ahora sí, Dixon Moreno otra vez en el recoleo Señores coleadores, turno que pasa la historia, tiempo vencido coleadores El campeonato reúne figuras del coleo como lo es el amigo Salvador Gordil Gran atleta del otro estado Coleadores de la talla como Ali y Lisandro Azuaje Ambos del estado Huarico Y figuras como el caso Leonardo Miranda Que pertenece también al estado Huarico Pensamos que bueno, que la velada está bastante pareja, bastante buena Vamos a tener un gran llamado a los amantes de la música criolla de nuestro país Para que disfruten pues de todos los coleados y de música criolla de la buena En Movistar ahora cuenta con planes solidarios para telefonía móvil, fija y TV digital Búscalos y disfruta de los mejores precios El plan Hogar Solidario por 10 bolígares fuertes El plan TV Solidario por 40 bolígares fuertes Y en Telefonía Móvil también tienes un plan solidario El plan Resuélveme por 16 bolígares fuertes Vamos, aprovecha estos nuevos planes solidarios que Movistar tiene para ti en telefonía móvil, fija y TV digital Movistar Conociendo el coleo, nuestro deporte nacional Tenemos a Rafael Pino, presidente de Azocoleo Distrito Capital Para explicarnos lo que hace un presidente de asociación Un presidente de asociación efectivamente es el que lleva la punta del iceberg En este caso, como cada asociación y efectivamente el día a día de este digno deporte Nos conlleva y nos promueve a levantar estas categorías Estas categorías que efectivamente nacen desde un semillero como lo es el escolar Y efectivamente lo llevamos hasta su alto nivel Que es el máster, o sea el maestro del coleo y el sol de los venados La constancia es lo que te hace La perseverancia es lo que reina Y las satisfacciones efectivamente bajo condiciones de competencia Es como lo que hacemos cualquier disciplina deportiva Pues siempre buscando lo mejor de lo mejor Y efectivamente llevando ese gran papel que lleva cualquier entidad a representar su digno estado En este turno contamos con la presencia de Pablo Suárez En la tundra de Monagas, de Anzuategui, Carlos Salazar en María Nieves Carlos Pineda de Carabobo y finalmente Alberio Jiménez de Varinas En la tundra por el centro de la Veteranos de Aragua Y esa fue efectiva para Pablo Suárez El campeonato a la máxima categoría Defiende Lisandro Elneo Asuaje Un gran campeonato esta 49ª edición Evento organizado por la Asociación de Coleo del Estado de Aragua En conjunto con la Federación Venezolana de Coleo Y que usted ve y disfruta por rienda y galope Pablo Suárez de Monagas lleva 2 sobre la tundra Carlos Salazar en María Nieves de Anzuategui Una efectiva hasta el momento 12 para Pablo Suárez Una para Carlos Salazar Bueno, Pablo Suárez no quiere dejar para nadie en este turno Otra vez con el Toro Buscando la tercera efectiva en este turno Y finalmente sí señores, efectiva para Pablo Suárez en la tundra 3 en este turno Ganado que corre pesado Buenísimo para el Coleo ¡Tiempo vencido, apoyadores! ¡Tiempo vencido!